¡Papá! ¡Papá! ¡Ajabajar! ¡Nosta험 tus manches! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quítame ya te va a llevar ese Carro muerto! ¡Pirá el techo! ¡Es que yo te quito! ¡Papá! ¡Quítame ya! ¡Pira el Carro el Carro! ¡Papá! ¡Mira el carro! ¡Mira el carro! ¡El árbol! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Papá! ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! ¡Diérale! 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 ¡Mira! ¡Diérale! ¡No! ¡Mira! ¿Me puedes hacer favor de quitarte de aquí? ¡Ya! ¡Mira la casa! ¡Mira la casa! ¡Tú te lo acuerdo! ¡No puedo escapar! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Pero quítate! ¿Las personas hay en el carro blanco? ¡Personas! ¡Ya se van a ahogar! ¡No! ¡Venga! ¡Tiene la ventana abierta! ¡No se estaba ahí el pendejo! ¡No más! ¡Ay, no! ¡Ya! 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 ¡Esto fue mucho para mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Pero el muchacho! ¿Por qué estás de la policía? ¡Un carro blanco! ¡Traía gente! ¡Díganlo! ¡Este no lleva más! ¡Revolcó cuatro camionetas! ¿No estabas viendo? ¡Sí! ¡Sí!